Cuando te encontré, la neta que pensé que aquí me quedaré Quería parar el tiempo pero no pude Eras tal como siempre, te imaginé Te ves tan bien, llenas mi corazón con tus ojos cables Eres mi inspiración, me enseñaste a querer Te quiero como ser, querer Te ves tan bien, llenas mi corazón con tus ojos cables Eres mi inspiración, me enseñaste a querer Te quiero como ser, querer Mi manera de querer Siempre te demostraré Querer lo más hermoso que encontré Tú te quedaras siempre aquí, junto de mi corazón Tengo un lugar especial para ti Y es la próxima corazón This is the peace machine Qué maquinaria compadre Te miras tan bien cuando el sol brilla en tu mirada Cuando te encontré, ya nunca volví a buscar nada Y es que aunque lo niegue Tú eres mi suerte Soy tu fan número uno Siempre quiero verte Mi manera de querer Mi manera de querer Siempre te demostraré Siempre te demostraré Te besan bien Te besan bien Te besan bien